¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierte al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierto al marrima! ¡Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierto! ¡¿Eco el labra palude, eco el ojero, que tu abrio despierto! Porque de parte me abandona el lasso Su perigoso paso ¿Cuál bello orpiú me avanza se fugi tú? Dolcísima speranza ¿Cuál bello orpiú me avanza se fugi tú?